Bruno nos va a hablar de un autor que yo no conocía y que tú recomiendas muchísimo, que es Edgar Lee Masters. Sí, sí, sí. No lo conocía. Ramón, imagínate una obra de ficción con 250 personajes principales. ¡Muchos! 250 personajes principales, claro. No me lo imagino. ¿Cómo es posible escribir eso? Pues ahora contaré cómo es posible escribir eso. Pues es muy curioso. Yo descubrí a este... Yo tengo afición a los epitafios, ¿vale? Sí. Y siempre que visito una ciudad, visito los cementerios, porque hay algunos muy bonitos, y recopio los epitafios, porque algunos son fantásticos. Incluso tengo el mío preparado, ¿vale? ¿Podemos saber cuál es? No. Es de Baudelaire. Puedo decir que es de Baudelaire. Tendrás que esperar, tendrás que esperar. Pero no, ¿no quieres decirlo por si te lo copia alguien? No, no, no. Quiero que sea exclusivo. Porque el epitafio es la última de las vanidades humanas. Que así es el título de un artículo que leí hace 30 años. Leí un artículo que aún me acuerdo del título que era ese. Epitafio, la última de las vanidades humanas. Y en este artículo citaban este libro que yo desconocía. Y claro, en el artículo había unos cuantos epitafios de los que todos conocemos. El de Groucho Marx, el de Stalin, esto, lo otro. Pero hablaba de este libro, que es un libro en teoría de epitafios. Y me llamó mucho la atención, lo conseguí, me lo leí. Y la verdad es que es un libro impresionante. Impresionante por las razones que voy a contar. ¿Quién es uno de Baudelaire? El que yo he elegido para mi lápida es de Baudelaire. O sea, que tú vas a tener lápida. Tú, Ramón. Yo también. ¿Y Epitafio? Sí, lo tengo pensado también. ¿Pero lo puedes decir? No, si Baudelaire no lo hice yo tampoco. Pero yo voy más, también es un autor francés. Y voy a hacer, me voy a copiar un poco de Paul Leotot. De Epitafio de Paul Leotot, que es muy breo y muy sencillo. ¿Y tú? No, yo la verdad es que no tengo ningún interés en la trascendencia ni... No, 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 al contrario. Llego muchísimos años pensando en ello y además... A ver, un momento. A mí lo de la lápida me mola. Un Epitafio es una sentencia breve, lapidaria, porque se pone en una lápida. Es una sentencia breve, lapidaria, que hay algunas personas que tienen interés en que aparezca en su lápida mortuoria y tal. Como una especie de mensaje último, como una especie de última reflexión o... Sí, que hay algunos de que su vida dirigió nuestros destinos. Y si quieres acabar en una urna, ¿qué? También puedes elegir en Epitafio de una chapita. Ah, bueno, vale. En la chapita te lo ponen. Siempre y cuando la urna, que también hay costumbre, si quede en casa, en el comedor, encima del piano... Así, eso se lo he dicho yo a mi marido. A mí me pones al lado de la tele. Yo lo imagino en su casa, al lado de la tele... Claro, ahora la tele ya no... Yo moraría encima de la tele, pero ahora... Ya, ahora ya no se puede, entonces tienes que ponerla al lado. Yo tengo una amiga que tiene a su madre... Baricoqui. La tiene encima del piano y, bueno, queda muy romántico, pero... Pero ahí el problema es que un día, haciendo limpieza, le das con el plumero y lo esparramas. Hombre, le pones pegamento y lo cierras y claro. Baricoqui. Era puro albíbar y ahora míralo, ¿no? Y ahora es terapia. Sí. Bueno, decir que este libro se escribió en 1915, que Edgar Lee Master es americano, nació en Illinois, y luego vivió en Chicago, en Nueva York, vivía en el famoso Hotel Chelsea, hasta que, pobre, lo echaron y murió en una especie de residencia para ancianos pobres, prácticamente en la miseria, ¿no? Pero fue un abogado de éxito, bueno, primero fue cobrador de la luz en la compañía Edison, fue cobrador de la luz, luego se licenció en derecho y fue abogado, un abogado que ganaba dinero, hasta que dejó la abogacía por la literatura, entonces se empobrecía. Y él intentaba compaginar el derecho con la literatura. De hecho, este libro del que voy a hablar, en principio él quería que fuera una novela, pero como no tenía tiempo para escribir novelas, empezó a escribir y publicar periódicamente sus poemas Epitafio en la prensa. Y cuando ya llevaba unos cuantos, el editor le dijo, bueno, Edgar, veo que hay una homogeneidad de tono, una homogeneidad de contenido, de forma y tal, podíamos editarlos y se quedaría un libro realmente interesante. Y él dijo, pues bien, vamos a hacerlo y tal. Y es sorprendente porque son 250 poemas Epitafios que a veces parecen monólogos dramáticos. Y hay una definición muy buena de Luis Antonio de Villena sobre este libro que dice que es una novela de poemas. Bueno, y como 250 Epitafios poemas pueden lograr esta coherencia y transmitir la sensación de que es una novela con una trama, ¿no? Pues es muy interesante cómo lo hace. Imaginemos una cesta de cerezas, ¿no? La típica imagen de que nunca puede sacar una cereza suelta. Esa cereza engancha dos, esas dos enganchan a otras dos. Pues el libro está concebido de esta manera, ¿no? Él no lo sabía, pero poco a poco iba concibiéndola así. Entonces, es una forma de contar la vida en un pequeño pueblo, Spoon River, que es un pueblo imaginario que él crea en este libro, contar la vida de este pequeño pueblo del Medio Oeste, uniendo los Epitafios de 250 muertos de este pueblo. Entonces, tú lees los 250 Epitafios y tienes al final la sensación de que has leído la novela de la vida de estas personas. A través de los Epitafios conoces sus líos, sus relaciones. Son Epitafios a veces confesionales, a veces son autobiográficos, a veces sí tienen estas frases lapidarias típicas de los Epitafios y otras veces no. Pero poco a poco es como teselas de un pudre que vas montando y al final acabas leyendo el libro y tienes la sensación de que en realidad has leído una novela sobre el Medio Oeste americano. Él tenía la obsesión de la que hablamos ayer, por ejemplo, con la Mudena Grandes. Ella crea en un manicomio de Madrid un microcosmos extrapolable a un macrocosmos que era Madrid o toda España. Él intenta hacer lo mismo. El microcosmos es un pueblo imaginario del Medio Oeste y contando cómo es la vida en este pequeño pueblo del Medio Oeste, pretende contar cómo es la vida en Estados Unidos. Y no solo contarla, sino criticarla. Es una crítica mordaz al aldeanismo americano, a su puritanismo, a su hipocresía, a ese sueño americano que muchas veces se convierte en pesadilla americana. Y sobre todo era antivelicista. Él, por ejemplo, dice que la guerra contra España en 1898 abre un capítulo de la historia de los Estados Unidos terriblemente imperialista contra lo cual él estaba en contra. Él era un librepensador, antieclesial, fumaba, bebía, partidario del amor libre. Era un poco anarca. Era un poco... ¿A que ya te cae mejor? Era un poco anarca para los tiempos y tal, pero era un tipo terriblemente lúcido. De hecho, los poemas epitagios son poemas lúcidos. Él leía Schopenhauer y tiene ese tono melancólico y pesimista. Leía Spinoza y tiene un tono materialista y estéticamente está muy logrado porque era gran poeta. Escribió novelas, escribió biografías, escribió obras de teatro, pero realmente con lo que triunfó fue con esta selección de epitagios, poemas, que él llamó antología. Entonces, se inventa 250 muertos, inventa un pueblo, una colina a las afueras del pueblo que era donde se enterraba a los muertos y entonces tú vas leyendo lápida a lápida y vas componiendo la historia de Spoon River, que es la historia del Medio Oeste, que es la historia de los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece fascinante este proceso original. Muy original. De hecho, no sé si la entrevistarías aquí a la mujer de Vilas, Ana Merino, que ha ganado el premio Nadal. ¿No la has entrevistado? No. Yo la entrevisté hace dos semanas. De hecho, releí este libro por eso, porque al investigar sobre la novela de Ana Merino, vi que ella se había inspirado en este libro. El suyo es una novela, pero se había inspirado en este libro para contar la historia también ambientada en el Medio Oeste, en Iowa, donde ella vive. Entonces, releí este libro para preparar un poco la entrevista y decidí que era un buen candidato para traerlo aquí, porque en España es conocido. Es decir, los críticos lo conocen, han hablado de él. En Estados Unidos, por ejemplo, Ezra Pound, que es uno de los padres de la poesía americana, era un devoto lector de este libro. Pero, como te comentaba antes, fuera de antena, se le considera también un inspirador del realismo sucio, el de Bukowski, que te encanta a ti, por ejemplo. También formó parte de un movimiento que se llamó Rebel from the Village, en el que están todos los autores americanos, muchos en el siglo XX, que cuentan la historia de Estados Unidos desde los pequeños pueblos de interior americanos. Entonces, él es un poco el capitán de este movimiento. Pero él no lo hizo con una novela, aunque sí quería hacerlo, sino con una recopilación de poemas epitafios. Él se inspiró en un recopilatorio que le pasaron. Él estudió griego, era un tipo culto, y le pasó a un amigo la antología palatina, que es una recopilación de epigramas griegos. Epigrama significa epigrama escrito sobre. Eran unos pequeños poemas que se escribían sobre lápidas funerarias o sobre lápidas conmemorativas. Entonces, él, basándose en estos epigramas, escribe sus propios epigramas, sus propios poemas. Son un tipo de composición que tiene una larga tradición clásica. Entonces, el amigo culto le pasó la antología palatina y él se inspiró en esto un poco. Pero después de él yo no conozco otro caso así. Intentar componer la historia de un pueblo y de un país en función de las lápidas. Claro, no son epitafios corrientes, como el de Groucho Marx, perdón usted que no me levante, ¿no? Pero sí que algunos son irónicos, otros son profundamente sombríos. Hay algunos antiepitafios, yo los llamo antiepitafios porque son epitafios que critican a los epitafios. Entonces, por ejemplo, está el epitafio del marmolista, que es el que ha escrito, el que ha trasladado a la piedra a la mayoría de los epitafios diciendo, pero si es mentira. Él en su propio epitafio dice, todos los epitafios que yo he grabado son mentira. Incluso el mío. Pero claro, me pagan dinero por grabar mentiras, pues yo grabo mentiras. Entonces, hay varios contraepitafios o antiepitafios, ¿no? De gente que dice, bueno, en mi epitafio pone esto, porque son voces de muertos las que hablan, ¿no? Se parece un poco a Pedro Páramo, ¿no? Y el propio muerto dice, bueno, eso que han puesto en mi epitafio, es mentira. Yo no era así ni hice eso. Pero bueno, mis familiares han querido poner eso. Yo en realidad lo que hice es esto. Y se confiesan pecados en los epitafios, se confiesan cuernos, se hacen reflexiones filosóficas interesantes, se habla de relaciones, está el epitafio del marido, por un lado, el epitafio de la mujer y el epitafio del hijo. Y cada uno de ellos descubre uno cosas de su padre que en el epitafio del padre no aparecía. De forma que están enlazados prácticamente todos los 250. Y tú vas siguiendo el hilo de la lectura. ¿Y se lee bien? Se lee muy bien. Que no le tenga miedo a la gente porque no son poemas. Forma parte de la tradición americana del verso libre que inventó un poco Walt Whitman. Entonces, es poesía muy fácil de leer, con interesantes reflexiones. A veces te ríes, a veces profundizas porque hay temas sombríos, ¿no? Pues la muerte, lo dura que es la vida. Ahora nos leerá Silvia un epitafio muy interesante. Y un poco el pórtico de todo este libro es un poema largo titulado La colina, que hace referencia un poco a esa gran reflexión de la muerte como democratizadora de la vida, ¿no? Ricos, pobres, hombres, mujeres, listos, tontos, todos acaban en la colina. Entonces él hace un repaso. Mickey, George, Ellen están durmiendo en la colina. Adolf, Rose, todos están durmiendo en la colina. Entonces la reflexión última es, hagas lo que hagas, seas como seas, al final acabas en la colina porque la muerte democratiza todas las existencias, ¿no? Y uniformiza. Todos debajo de la colina dormimos en ella y formamos parte del mismo humus, ¿no? Por eso los multimillonarios de Silicon Valley están metiendo millones a expuertas en buscar la inmortalidad, lo sabes, ¿no? Están todos contratando a supercientíficos de cómo alargar la vida porque dicen, con la de pasta que tengo y lo guays que soy, no me quiero morir. Esto es demasiado bueno para que se acabe para mí, para otros que su vida es muy miserable. Hay teorías que dicen que dentro de 20, 30 años lograremos algo muy parecido a la inmortalidad. A lo mejor nuestra generación ya se lo pierde, pero están ahí, ahí. Sí. Pues nada, ahora Silvia nos leerá un... Yo creo que este epitáfio te va a gustar, Ramón. No sé si lo cambiarás en última instancia, pero bueno, es un gran epitáfio. Pero el hombre jamás puede vengarse del logro monstruoso de la vida. Uno entra en el cuarto, que es el nacer, y ya tienes que vivir, matarte a trabajar. Está a la vista el cebo que ansías, una mujer rica con la que casarte, prestigio, posición, poder en este mundo. Pero hay cosas que hacer y cosas que vencer, los alambres que rodean al cebo. Por fin logras entrar, pero oyes unos pasos. La vida, el ogro, entra en el cuarto. Te estaba esperando y ha oído al muelle saltar, para verte roer el maravilloso queso. Y clavarte sus ojos de fuego, con muecas y risas, burlas y maldiciones. Mientras, tú corres de un rincón a otro dentro de tu trampa, hasta que se harta de tu sufrimiento. Gran epitafio, no sé si lo cambiarás por el tuyo, pero... Lo debería de cambiar, pero nos ha dejado a todos un poco locos. Tiene que ser una lápida grande. Tiene que ser una lápida muy grande. Yo, por ejemplo, cuando murió uno de mis abuelos... O la letra muy pequeña. Elegí uno de Seneca, de las cartas al marmolista. ¿Para un amigo tuyo? No, para mi abuelo. Ah, para tu abuelo. Para mi abuelo, sí, sí, sí. Elegí un epitafio que me parecía muy significativo, muy de acuerdo con la vida que había llevado mi abuelo y tal, y lo mandamos grabar al marmolista. No recuerdo el tenor literal del mismo, porque hace ya 20 años, pero sí que lo espigué de cartas al ucilio de Seneca. Vamos a recomendar a la gente que mola poner un epitafio en la lápida. Esa es la pregunta que yo os haría. ¿Por qué os queréis poner un epitafio? Pues yo creo que por lo que ha dicho Bruno, porque es el último acto de vanidad. Efectivamente, esa era mi argumentación. Y porque en muy pocas palabras estás intentando proyectar tu pensamiento y el resumen de tu vida. En muy pocas palabras. Efectivamente, yo creo que es el último acto narcisista en la que es tu último tatuaje, es tu última forma de diferenciarte y además de resistirte a no desaparecer y resistirte a diferenciarte de los demás que están también en el cementerio como tú. Es una forma de perpetuarte. Y cuando tú se lo escribes a otra persona, es una forma de perpetuarlo a ese ser querido también, ¿no? Claro, porque si te lo escriben, ya no tiene tanta gracia, ¿no? Deja de ser un acto de vanidad. Según quien te lo escriba. Si te lo escriben es más un homenaje. Si tú no lo has pensado, te mueres y te ponen un epitafio, ya no es una cual de vanidad. Yo avisaría a la persona que va a morir de, mira, te he preparado este epitafio, ¿quieres? Por eso algunos muertos de Spoon River se rebelan contra el epitafio que su mujer o su hijo les había puesto y lo intentan cambiar. Y dicen, no tiene nada que ver conmigo ese epitafio. Entonces, si tú eliges el epitafio de otra persona, me imagino que tendrás que ponerte de acuerdo con él, en qué epitafio le gustaría, o incluso puede que no le guste el epitafio y tú lo pongas sin su consentimiento después de muerto, ¿no? Antología de Spoon River, Edgar Lee Masters. ¿Algo más que debemos saber? Nada, recomendar su lectura y que no tengan miedo porque es un tipo de poesía que no cuesta nada de leer, no es una poesía compleja. Se lee, bueno, el que ha puesto Silvia es un ejemplo perfecto. Vale.